En la Unión Europea existen dos figuras que, aunque por nombre puedan parecerse, cumplen funciones muy distintas dentro de la Unión. Se trata del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea. El Consejo Europeo, a pesar de ser el más conocido de los dos, no es una institución europea ni ejerce función legislativa alguna. Se llama así a las reuniones de los jefes de Estado o de gobierno de los países que componen la Unión Europea y el presidente de la Comisión Europea. Su principal función es la toma de decisiones que impulsen el desarrollo europeo y definan las orientaciones políticas, económicas y sociales del bloque. Para ello se reúnen al menos dos veces al año, aunque pueden convocarse consejos extraordinarios siempre que sea necesario. Estos consejos serán presididos por el país que en ese momento ostentase la presidencia europea, pero con la aprobación del Tratado de Lisboa y la designación de un presidente permanente para el Consejo Europeo, esta función pasa a ser asumida por éste. Esta figura, constituida en 1974 y que se reunió por primera vez al año siguiente, fue reconocida jurídicamente en el Acta Única Europea de 1986 y el Tratado de Maastricht definió sus funciones en 1992. Por su parte, el Consejo de la Unión Europea es una especie de consejo de ministros que junto al Parlamento ejerce las funciones legislativas y presupuestarias dentro de la Unión Europea. El Consejo de la Unión Europea es la primera instancia decisoria de la Unión, ya que al estar compuesta por los ministros de los Estados miembros, es el órgano que representa a cada uno de los países que constituyen la Unión Europea. El Consejo está dividido en nueve ámbitos, en los que se integran los ministros de los diferentes países dependiendo de sus competencias. Mientras que la presidencia de este Consejo se ejerce por cada uno de los países miembros de forma rotatoria durante seis meses. Así todo, desde el año 2007 se decidió que existiesen programas comunes cada 18 meses, es decir, durante tres presidencias. El Consejo de la Unión Europea es la institución principal para tomar decisiones en materia de política exterior y de seguridad común, así como para coordinar las políticas económicas. Además, es el titular del Poder Ejecutivo de la Unión, una competencia que generalmente delega en la Comisión Europea.